Cómo olvidar el momento Cómo borrar de mi vida Las cosas que me decías Cómo sentir tus besos en mi mejilla Me enloquecian Cómo hago para olvidarte Dejar de amarte Cómo vivir sin tus pasos Y retenerte en mi alma Mirar desde mis entrañas Tu corazón Recuperar mis mañanas Sin tus palabras Cómo hago para olvidarte Dejar de amarte Bendito amor Yo ya no quiero volverte a amar Ver otro cielo Recuperar Todas las horas que te regalé Cuando estaba a tu lado Bendito amor Yo ya no quiero ni respirar Tu mismo aire Recuperar En otra vida Tartar de olvidar Tus recuerdos Que arde Con las cosas que me decías Cómo sentir Cómo sentir tus besos en mi mejilla Me enloquecian Me enloquecian Cómo hago para olvidarte Dejar de amarte Dejar de amarte Bendito amor Yo ya no quiero volverte a amar Ver otro cielo Ver otro cielo Recuperar Todas las horas que te regalé Cuando estaba a tu lado Bendito amor Yo ya no quiero ni respirar Tu mismo aire Recuperar En otra vida Tartar de olvidar Tus recuerdos Oh Y me arde Mi bendito amor Bendito amor Bendito amor Gracias. Gracias.